Es el licenciado Eloy Stalin Quintal Jiménez, que tiene su presencia ante nosotros. Adelante, tiene usted la participación hasta por tres minutos. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por el tiempo que nos conceden. Me voy a permitir leer rápidamente este mensaje. Voy a hablar de mi experiencia en la promoción de los derechos humanos. Creamos el 8 de febrero del 2013 la Asociación Civil Luz Verde Ciudad Amigable. Derecho a un ambiente sano, derecho a la cultura física y el deporte. Hicimos diversas actividades para promover estos derechos, destacando principalmente el proyecto denominado por un bulevar amigable. Esto lo hicimos en presencia de diputados locales y en ese entonces del titular de la COJUDEC para crear un escenario que mejore las políticas públicas que garanticen dichos derechos, incluyendo el derecho a la movilidad. Como presidente de esa asociación, impartí en diversos foros ante la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Tecnológico de Chetumal, conferencias referentes al desarrollo sustentable y principalmente promoviendo los diferentes objetivos del milenio, en donde también se basan gran parte de los derechos humanos. Como presidente del Colegio de Arquitectos en el 11 al 2012, también promoví un proyecto de talleres, impulsando y dando a conocer los derechos fundamentales de la ciudad. También, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y esto es reciente, hicimos la solicitud al delegado estatal de la PRODECOM para la instalación de una oficina de atención a empresarios y empresarias que desde Chetumal puedan tener acceso al derecho a la justicia, con una Procuraduría local que defienda los intereses de las personas formalmente constituidas ante las autoridades de las autoridades, principalmente federales, en materia fiscal. ¿Cómo pretendo contribuir como consejero ante la Comisión? Mi experiencia y formación profesional como servidor público y como empresario, desde hace 25 años, me brindan diversas herramientas para el análisis y propuestas que contribuyan al cumplimiento de la política estatal de los derechos humanos y su implementación en diversos programas, obras y acciones públicas y privadas. Y quiero referirme brevemente a tres propuestas. La primera, impulsar una agenda de derechos humanos enfocada a lo que sucede en la ciudad. El espacio público es el lugar en donde se concurre y permanece en la mayor parte del tiempo las personas. Y ahí es donde es el principal manifiesto de lo que estamos o no haciendo para que en la ciudad se pueda reflejar una política de derechos humanos. Es fundamental que todos, todos los proyectos y programas que tengan incidencia en el espacio público deban ser evaluados previamente desde la perspectiva de los derechos humanos. Y de ahí, que bueno, una de las propuestas que nosotros hacemos es que podamos crear procesos de certificación que den fe que cada acción, cada obra, cada programa de las instituciones públicas puedan ser evaluadas en materia de derechos humanos. Número dos, por el derecho a la salud. Y es una vivencia personal. Recientemente pasamos la pandemia del COVID, difícilmente puede haber alguien que asegure que no vivió momentos de angustia y frustración. De ahí que trabajaré conjuntamente con los consejeros para que la comisión pueda establecer una propuesta de ley denominada el último aliento. Y hago un paréntesis. Si las personas hacen uso de los servicios de salud, tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables. Cierro el paréntesis. Y con esto, todos sabemos que el ánimo de vivir por parte de los familiares en una situación crítica es fundamental. Si nosotros no le damos ánimo en esos momentos, la situación puede ser mucho más crítica. Los hospitales públicos durante el COVID no estaban preparados con el equipo Condiciones Físicas e Infraestructura para permitir que un familiar cercano pueda estar cerca del enfermo. Y eso significó para muchos de nosotros estar, no poder estar en los últimos momentos de vida de nuestros padres, hermanos e incluso hijos. Y queremos que esta historia no se vuelva a repetir. Y tres, fortalecer el derecho al trabajo. Para pasar del trabajo como el desempeño de una actividad lícita, al trabajo como la acción para emprender o crear empresas. Apoyaré a la comisión para que el derecho al trabajo cada vez más se refleje en los indicadores de bienestar y prosperidad. Para que hayan mejores escenarios para el autoempleo formal y contribuyente. En Quintana Roo hay talento para que la disrupción, la creación de empresas y la innovación sea materia de todos los días. Es cuanto, muchísimas gracias. Gracias. Licenciado, tiene la palabra el diputado Hernán Villator. Gracias, señor presidente. Pues, compañero Eloy, ¿verdad? A sus órdenes. Stalin. La ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en su artículo 24, habla de la integración de este consejo consultivo, que serían seis consejeros o consejeras. En el artículo 25 de la propia ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, habla sobre el periodo que deben durar, que son cuatro años. En el artículo 25 bis, habla sobre por qué dejarían de ejercer su encargo, y habla de varias causas, son seis. Y el artículo 26 de la ley de la Comisión de los Derechos Humanos, habla de las facultades y obligaciones que tendría este consejo consultivo. Yo le pregunto, aquí pienso yo que donde más se violentan los derechos humanos es en el nivel, yo diría el cuarto nivel de gobierno. Bueno, el primer nivel es el federal, el segundo es el estatal, el tercero es el municipal, y el cuarto, que no existe formalmente, pero sí existe porque los ayuntamientos se nombran en las comunidades subdelegados, delegados y alcaldes, que es el poder municipal en la comunidad, usted cree que ha sido debidamente atendido este cuarto nivel de gobierno, la promoción y en la defensa de los derechos humanos de las comunidades. Bueno, me parece que sí se han hecho esfuerzos, no me queda duda, pero no solamente en estos escenarios de las comunidades, estos asentamientos humanos que conforman nuestros ayuntamientos, nuestros municipios, hace falta trabajar más. También en las ciudades, también en las zonas marginadas, también estamos viviendo circunstancias similares. Pero haciendo énfasis a su pregunta, yo creo que uno de los puntos más importantes que hay que comprender para que los derechos humanos puedan permear en las comunidades, es ocupar todo lo que esté a nuestro alcance para poder hacer que sea más sencillo comunicar. Una de las cosas que nosotros hemos vivido cuando visitamos las zonas, las comunidades rurales, es precisamente, no solamente la falta de comunicación que pueda haber, por la necesidad de moverse a través de las vías terrestres, de caminos de mejor calidad, sino también de los accesos de comunicación remota. Y creo que si nosotros tuviésemos la posibilidad de que exista una mejor intercomunicación en el interior de los municipios, en el territorio, sería más sencillo utilizar herramientas tecnológicas que nos hagan llegar de mejor manera a estas personas. Pero también creo que es bien importante señalar que debiésemos de tener una mejor vinculación con el sistema educativo. En el sistema educativo siempre hay oportunidad para tener espacios de comunicación y desde muy niños, primaria, elemental, secundaria, por supuesto, permear todo lo que implique esta construcción de una ciudadanía a partir de los derechos humanos. Creo que sí nos falta mucho por hacer, creo que debemos asumir un rol mucho más activo, no desde el escritorio, tenemos que caminar, tenemos que arrastrar el lápiz, tenemos que ir a tener más presencia. Y a mí me encantaría poder lograr que estas actividades de ser consejero pudiesen implicar la posibilidad de hacer estas visitas. Yo conozco gran parte del ayuntamiento y mi experiencia en el servicio público en el municipio de Otompe Blanco, cuando todavía parte era de Bacalar, me permitió conocer una gran parte de las comunidades rurales del Estado, de la parte sur principalmente, y puedo darme cuenta de esa necesidad que hay en eso y en otras cosas más. Y concluyo diciendo que las conozco porque las he podido recorrer de diferentes maneras, incluso en bicicleta. Las he podido recorrer y puedo palpar sus necesidades. Creo que es necesario que sí redoblemos el esfuerzo por estar más presente en las comunidades, pero no solamente hay que referirnos a lo común, a trasladarnos como comúnmente lo hacemos, hay que hacerles llegar la tecnología a la gente. Eso nos va a permitir hacer de mejor manera que la información les llegue. Ya se ha hecho, permite de inmediato, podemos notar cuando una comunidad tiene estos servicios, de inmediato se conecta, puede recibir otro tipo de información, y puede incluso recibir toda la asistencia, que no solamente se refiera a lo más importante que puede ser la salud, sino también asistencia familiar, asistencia en materia legal, y mucho que de alguna manera podemos hacer de manera remota. Y yo estaría totalmente dispuesto a apoyar a la comisión, a hacerlo con mi calidad honoraria, para hacer que estas comunidades, con la ayuda de todas las autoridades que usted bien comentó, pudiésemos acercarle todo el conocimiento para hacer valer sus derechos humanos. Gracias, Eloy. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputado secretario. Gracias, licenciado Eloy. Agradecemos mucho su presencia y deseamos el mejor de los éxitos a él. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada.